Estamos viendo el minucioso trabajo de los participantes en este taller de arte floral y estas obras de arte que ya empiezan a coger forma para impartir este curso que ha despertado el interés de muchas personas, tenemos una de las principales protagonistas de este arte en el mundo. Ella es Esbelana Lunin y viene desde Israel. Nos ayudará su intérprete para realizar esta entrevista. Queríamos preguntar cómo está yendo la mañana, un éxito de asistencia y cómo se están haciendo estas auténticas obras de arte. Svetlana, скажите, пожалуйста, ¿cómo se ha pasado el mañana? ¿Estás contentos de su vida y qué впечатlaciones? Nosotros trabajamos geniales, trabajamos muy bien, muy interesantes. La grupo es muy buena. Tenemos el ambiente muy bueno y muy agradable. Estamos realizando trabajos de arte floral muy bonitos. El grupo de alumnos que tenemos es muy aplicado y muy bueno. ¿Qué tipo de obras están realizando? ¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo? Estamos realizando trabajos muy bonitos, que son bastante novedosos en el terreno de arte floral español. Svetlana tiene muchas técnicas que son muy innovadoras y con estas técnicas ella ha venido para explicárselo a los alumnos y floristas profesionales de España. ¿Cómo está viendo ya la última pregunta el nivel de los participantes aquí en Iberflora en esta edición 2019? ¿Cómo se ve el nivel de flora? ¿Cómo se ve el nivel de flora? ¿Cómo se ve el nivel de flora? ¿Qué tipo de obra en España? ¿Qué tipo de obra en España? Está gratamente sorprendida con el nivel de los alumnos, que son 45 personas, que trabajan muy bien, muy aplicados y tienen un nivel bastante alto. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Os dejamos ya continuando en esta Masterclass de Arte Floral.